¡Hable con Osama Bin Laden! ¡Que él le dará su respuesta! ¡Nena! ¡Tanto que me prometías! ¡Y me dejaste con la mano vacía! ¡Y con Padre Chagua! ¡Oligo y cielo son el cielo! ¡Desde que te marchaste! ¡Mi vida no es igual! ¡Es mi paso pensado! ¡Olimpícico Estéreo! ¡Pinsonía Total! ¡Y si tú no regresas, pronto voy a morir! ¡No sé por qué lanzar! ¡Este es el turno del Rey de Racha, Chagua! ¡Eso cómo se llama! ¡Vamos a ver! Bueno, este otro recomendado le dicen ¡Regresa para todos los oyentes! ¡Regresa! ¡Y ese lo canta! ¡El bodyboard está pegado! ¡Y es nuevo! Ahora el cantante del Rey de Racha se hace que es nuevecito Chagua, ¿quién canta eso? ¡Que es nuevecito, compadre nuevecito! ¡Si tiene disco en el Rey! ¡Dice así! ¡Con el Rey! ¡Nada! ¡Pizza! 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 Que si el mundo regresa, pronto voy a morir No sé por qué razón, tú me dejaste solo Regresa por favor, que del dolor a lloro No sé por qué razón, tú me dejaste solo Regresa por favor, que del dolor a lloro El vacilón de Pinzón saluda al mejor cliente de Champeza Moraldo Guillermo, el vacilón de Pinzón saluda Al mejor cliente de Champeza, Moraldo Guillermo El vacilón de Pinzón saluda al mejor cliente de Champeza Se acabó mi esperanza, me rompió esa ilusión Y ahora paso llorando, por culpa de tu amor No sé por qué razón, tú me dejaste solo Regresa por favor, que del dolor a lloro No sé por qué razón, tú me dejaste solo Regresa por favor, que del dolor a lloro ¡Escabo! ¡Suéltale nada! ¡No me dejaste el corazón repetido! ¡En la costa! ¡Se oye! ¡De la costa! ¡De la costa! ¡En la costa! ¡Es elaciones de interpreta! ¡Y suena! ¡El número uno! ¡Reinaldo! No sé por qué razón tú me dejaste solo Regresa por favor, que desde el dolor da lloro No sé por qué razón tú me dejaste solo Regresa por favor, que desde el dolor da lloro Siempre estrenando, sonando, saliendo Todos los barrios de Cartagena ¡Vaya! ¡Oiga, repítelo, compadre, repítelo, repítelo! ¡Explosivo del Rey de Lucha! ¡Está sonando lo nuevo, estrenando! Compadre, Julio Pérez, eso va ¡Viene! 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 ¡Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.